Estamos como dándole continuación a lo que fue el año 2020, un año particular donde se desarrollaron una gran cantidad de actividades, la continuidad de los ciclos y si bien al principio fue como una instancia de reacomodamiento en el modo y en la forma en que íbamos a estar concretando las propuestas y la programación que se había planteado finalmente y con el apoyo de un equipo docente fuerte, con el apoyo de la Secretaría y también de los distintos compañeros de la universidad, pudimos dar forma a una programación muy intensa que tuvo, por ejemplo, como hechos destacados e interesantes, por ejemplo, la participación de 31 artistas y colectivos artísticos en el ciclo Arte y Cultura en su cuarta edición. Cuestiones que se desarrollaban de manera presencial con muestras quincenales en la biblioteca comenzaron a darse semanalmente a través de nuestro Face Art y Cultura con la participación de artistas de Río Cuarto, de la región, de Argentina y también de distintas partes de América. Eso fue como una posibilidad nueva que surgió a partir de la pandemia y también se desarrollaron distintos aprendizajes desde la actividad de los cursos y talleres que también nos interpelan en esta nueva etapa, en este 2021, a poner en marcha y realmente a capitalizar la experiencia que se concretó el año pasado. Comentarte que estamos iniciando las inscripciones a partir del jueves 18 en nuestros espacios institucionales de difusión, insisto, Arte y Cultura, el Face de la UNRC y también a través de la página de la universidad para los cursos y talleres que se van a estar concretando este 2021 van a tener la misma modalidad que por lo menos en esta primera mitad del año con la que se concretaron el año pasado, es decir, van a ser de dictado virtual. Hemos comprobado que se pudieron concretar cuestiones interesantes y proyectos interesantes y por supuesto hubo, como te decía, una adecuación a toda esta modalidad nueva. También estamos programando el ciclo Arte entre Libros que se va a concretar a partir del mes de abril y hay una serie de actividades que estamos programando y que estamos llevando adelante en principio como cuestiones nuevas. Por ejemplo, este año que son los 50 años de la universidad, el Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana estará presentando una primera grabación en CD, en formato CD, con temas populares de Argentina y de Latinoamérica. También esto de rescatar autores locales y compositores locales ha sido como un eje. Esto es como alguna de las actividades que se están pensando y que se están organizando y planificando para el año. Volviendo a los talleres y cursos, que las inscripciones empiezan a abrirse para este año, ¿a quién están dirigidos? Si bien sabemos que es habitual, pero es importante destacar a quién están dirigidos estos talleres. Los talleres están dirigidos a público en general. Insistimos en una premisa. Cuando decimos público en general, nos referimos a la gente de Río Cuarto, a la gente de las localidades que habitualmente venía a tomar los cursos y también marcamos que no es necesario ser alumno o integrante de la comunidad universitaria. Los cursos son abiertos y son gratuitos. ¡Gracias! ¡Gracias!